Una historia perfecta, una vida sin letras, un mensaje de amor Y una hermosa razón, compartiendo momentos que llenan los días Sin desilusión y mi mundo cayó, todo se derrumbó ¿Cómo puedo entender lo que pasó? Ya no estás, ¿qué será? Nunca podré olvidar De la nada tú te me vas, sin dejarme un adiós De la nada sin despertar, tu alma eterna se elevó Como una estrella, siempre yo te miraré Aprendí por ti que nada es para siempre Hace el tiempo, y aunque me duela, yo sé que no fue tu intención Y mi mundo cayó, todo se derrumbó ¿Cómo puedo entender lo que pasó? Ya no estás, ¿qué será? Nunca podré olvidar De la nada tú te me vas, sin dejarme un adiós De la nada sin despertar, tu alma eterna se elevó Como una estrella, como una estrella Y siempre yo te miraré Aprendí por ti que nada es para siempre Y quiero, vivo, mucho contra el olvido Quiero, vivo, tengo tanto que decir Te miro al cielo y te cuento de mí Y soy más fuerte y lo aprendí de ti De la nada sin despertar, tu alma eterna se elevó Como una estrella, siempre yo te miraré Aprendí por ti que nada es para siempre Aprendí por ti que nada es para siempre Aprendí por ti que nada es como lo esperes De la nada tú te me vas, sin dejarme un adiós De la nada sin despertar, tu alma eterna se elevó Como una estrella siempre yo te miraré Aprendí por ti que nada es para siempre